Música Quiero sentirme en ti, quiero sentirme en ella Quiero sentir que al pasar voy dejando una estrella Siento que todo mi cuerpo, siento que todo mi ser Lleva al encanto y belleza de toda mujer Belleza de mujer, la llevo en el alma Belleza de mujer, la llevo en la piel Hola chicas, llegamos a belleza de mujer repletas de energía positiva Si vieron que hay días que sentimos que todo sale bien Que la vida nos sonríe, que decimos exactamente lo que queremos decir Si, esos días son fabulosos Y hay estados que nos ayudan a que esos días sucedan Como por ejemplo tener confianza, sentir que estamos repletas de amor, de energía De fe, de esperanza, de éxtasis Bien, ¿cómo les va? Bien, bien Escuchándote Claro, son maravillosos Porque hay días que uno siente que todo va a salir mal Que todo nos paraliza Pero también tenemos esos días maravillosos Llenos de color positivos Y que sentimos que nada nos va a fallar Nada nos va a fallar Chicas, hoy aquí en nuestro programa Esperemos que así sea Claro, pero tenemos toda la energía y todo ese positivismo necesario para Pero bueno, para comenzar un buen momento, ¿no? Verdad Acá está la mamá, Carolina Lozano, con su panza que crece día a día Ay, qué apurina Muy bien, por tu arte, muy bien Mía crece y crece, ¿no? Sí, te cuesta muy bien